Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca Motorola. El modelo es el Moto G7 Plus, pero quiero decirte que este proceso es compatible para otros modelos. Este proceso del hard reset significa limpiar, borrar todo tu teléfono, que quede limpio como nuevo. Ten en cuenta que después de este proceso vas a ocupar tu cuenta de Gole y la cual la vinculaste. Con la advertencia gente que todo se va a borrar, entonces continuemos. Con teléfono apagado vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos ambos botones. Aparece este menú gente. Con el botón de bajar volumen nos desplazamos a recovery mode. Y presionamos el botón de encendido. Aparece este pequeño robot. Para que aparezca el menú oculto vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos el botón de subir volumen. Soltamos botones. Aparece el menú recovery gente. Con el botón de bajar volumen nos desplazamos hasta WIPI Data Factory Reset y presionamos el botón de encendido. Nos desplazamos a Factory Data Reset y presionamos el botón de encendido. Y comenzará el reseteo o borrado general del teléfono. Listo gente ya ha terminado. Para salir de aquí ustedes solamente presionen el botón de encendido. Y en este caso pues lo voy a apagar porque sigo explicando el video tutorial. En tu caso tu teléfono se apaga, vuelve e iniciar. Puede demorar hasta 10 minutos en iniciar. Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Cuando ya inicie se mostrará el asistente de bienvenida. Allí te vas a conectar a internet. Y enseguida le vas a poner tu cuenta de Google que le vinculaste. Dicha cuenta de Google es el correo que le pusiste a la aplicación de Play Store. Si de plano olvidaste ese correo. Entonces lo que tienes que hacer ahora es quitar la cuenta de Google. Lo cual es otro proceso muy distinto a este para eliminarla. Yo tengo métodos gente para quitar la cuenta de Google a este modelo y a muchos más. Me los puedes pedir en los comentarios. Con gusto te los puedo compartir. Pero a cambio de que te suscribas a los canales. Bueno gente nos vemos. Ánimo no olvides apoyar al canal.